Hay de esas horas donde yo me siento a solas Donde la soledad me visita y dice hola Me recuerda como estas, que tal todo, como va Le respondo pasa todo bien y tu que tal Pues ella y yo nos entendemos desde mucho antes Tiempo que nos conocemos ha sido a visitante Responsable de que juegue con las consonantes Que imagines letras para que luego las cante Ha pasado tanto ya me encuentras diferente Será que ya no tengo miedo de tenerla frente La miro, doy un guiño y entiendo perfectamente Que ella es parte de mi cuerpo y de mi mente La noche si que esta plena Soledad aqui en silencio y serena Vuelvemos a ver mas nunca fuiste tan ajena No quiero que te vayas, quedate esta luna llena Tu presencia aqui la verdad no asusta Y los silencios largos ahora son lo que me gusta La tinta se desprende y en mi piel es que se incrusta Tu sigilo y mis eternos ratos bien se ajusta Háblame, susurrame al oído Que combinamos bien tu y yo somos testigos Check it out Check it out Quedate un poco mas Se que tu no te iras Aunque me siento a solas Solo no estoy Se que tu estas donde quiera que voy Y yo sentado bebiendo cerveza fria Y la verdad que eres perfecta compañia La dueña de la noche ya a veces tambien de dia Susurras a mi ojido ya diciendo que eres mia A diferencia de antes hora ya no huyo Caigo en tu vacilio donde encuentro ese rollo Me envuelves en tu seda me provoca tu murmullo Y el resultado sera un nuevo tema si lo intuyo Nace un coro que atesoro como oro mas de ti yo me enamoro Tu silencio lo decoro Pensando en tiempos de antes que algunas noches añoro No decimos mucho entre nosotros poco floro Tu te apareces de sorpresa Ya no me impresionas ya no vuelvo a ser tu presa Vienes y vas y de nuevo regresas Pero no me tienes mas atrapado entre tus rejas Aprender a estar a solas es la moraleja Suena Quedate un poco mas Se que tu no te iras Aunque me sientas sola solo no estoy Se que tu estas donde quiera que voy Quedate un poco mas Se que tu no te iras Aunque me siento sola solo no estoy Se que tu estas donde quiera que voy Quedate un poco mas Quedate un poco mas Quedate un poco mas Quedate, quedate, quedate un poco mas Suena Suena Quedate un poco mas Quedate un poco mas Quedate un poco mas Quedate un poco mas